Eres mecánico latino o hispano viviendo en un país anglosajón y hasta el momento solamente le habías brindado asistencia a gente latina por aquello de las limitaciones del idioma. Es tiempo de que des un paso adelante para poder duplicar tus ganancias y abarcar otro mercado. Vamos a aprender hoy inglés en tu propia área y para eso te voy a enseñar cómo vas a recibir a tu cliente, qué problemas te presenta tu cliente y qué soluciones das tú. Comencemos. Primero, cómo vas a recibir a tu cliente. Morning, what can it do for you? Buenos días, qué puedo hacer por ti. What kind of problem do you have with your car? Qué tipo de problema tienes con tu carro? What seems to be the problem? Cuál parece ser el problema? Ahora vamos a ver qué problemas te presenta tu cliente. Tu cliente te dice, my car is having problems. Mi carro está teniendo problemas y tú le preguntas, what kind of problems? Qué tipo de problemas? It's very hard for me to start the car in the morning. Es muy duro para mí prender el carro en la mañana. The car has an oil leak but I don't find it anywhere. El carro tiene una fuga de aceite pero yo no la consigo en ninguna parte. The car is consuming too much fuel. El carro está consumiendo mucho combustible. The battery no longer keeps the charge. La batería no mantiene la carga más. The brakes half as quick every time I try to stop. Los frenos tienen un chirrido cada vez que trato de frenar. The car shakes when I'm driving. El carro se sacude cuando yo voy manejando. There is a strong smell of burnt rubber inside the car. Hay un fuerte olor a goma quemada dentro del carro. Ahora vamos con las soluciones que ofreces tú. Tú le dices, the car needs a thorough check out. El carro necesita un chequeo completo. Tú le dices a tu cliente, leave me the car and I ring you up as soon as I find something. Déjame el carro y te llamo tan pronto como consiga. The oil is filtering into the fuel chamber. El aceite se está filtrando dentro de la cámara. The car not only has obstructed spark plugs, but the hoses. El carro no solamente tiene las bujías obstruidas, sino las mangueras. There is a problem with the lubrication and compression rings. Hay un problema con los anillos de lubricación y compresión. Las bandas de distribución están dañadas. Y esa es la razón del olor a goma quemada dentro del carro. The caram shaft needs to be replaced and this is going to be very expensive. El cigüeñal necesita ser reclado y esto va a ser mutuoso. The filter of gas is dirty and it's warm. That is why the car is consuming too much fuel than it normally does. El filtro de la gasolina está sucio y desgastado y es por eso que el carro está consumiendo demasiada gasolina de lo que normalmente hace. The water pump is broken. That is why the car is overheating. La bomba del agua está rota, por eso es que el carro se está recalentando. The brake pads need to be replaced to avoid the sweat when stopping. Las pastillas de los frenos necesitan cambiarse para evitar el chirrido cuando se frenan. The battery needs to be replaced every 3 years. Do you know that? 1. When it's difficult for you to start the car is maybe because there is something wrong with the battery or the alternator. Cuando es difícil para ti prender el carro es porque hay algo malo con la batería o con el alternador. Ahora vamos con preguntas que te puede hacer a tu cliente. El cliente te llama y te dice Could you book me in for a full service please? Me pudieses reservar para un servicio completo por favor. Tu le respondes al cliente I think I can fit you in for thing one morning. Creo que te puede incluir la primera hora mañana en la mañana. Y tu cliente te contesta That would suit me fine. Eso me sería bien. Si el cliente te dice Could you have a look at the brakes as well? Te está diciendo podría echarle un vistazo a los frenos también. El cliente te puede preguntar How serious the problem is? Cuán serio es el problema? Y tu le puedes responder Overly serious. Deciado serio. O Nothing serious. Nada serio. El cliente te inquiere lo siguiente When the car can be ready? Cuando puede estar listo el carro? Y tu le respondes In a couple of hours. En un par de horas. In a couple of days. En un par de días. Por supuesto no faltará la oportunidad que tengas que lidiar con el cliente que está desesperado y te pregunta lo siguiente Why the car is taking too long? Porque el carro está tardando tanto. Y tu muy tranquilamente le dice al cliente. Because you have 3 cars ahead of course. Porque tienes 3 carros adelante del tuyo. Pero si ese no fuese el caso, tu le pudieses decir lo siguiente Because we have to disassemble many pieces to reach the damaged part. Porque tenemos que desmontar muchas piezas para llegar a la parte dañada. Bueno, a mis suscriptores, a los mecánicos y al público en general muchas gracias por observar este video. Estoy seguro que les va a dejar bastante a los mecánicos que recién se inician en el estudio del inglés y que les podrá ayudar y ser de bastante provecho en sus propias áreas. Suscríbete, dale like y nos vemos en una próxima oportunidad. Gracias. Gracias.